Música Música Mi nombre es Lázaro Baquedano y estamos ubicados acá entre Naranjal y Porvenir en la empresa Rector Honduras y trabajo como encargado de las áreas verdes de la empresa. El objetivo de nosotros es que veamos la planta como nuestros hijos, vemos nuestra planta como nuestra familia, la revisamos, les damos continuidad, si miramos que hay enfermedad pues las tratamos de verla mejor y tratamos de que ella esté sana. Ese es nuestro objetivo y ver que haya producción, no solo ver las plantas sino que haya producción. Como aquí hay diversos cultivos, el mango está como para 5 o 6 años, el guineo puede estar para 2 años, el maíz pues sí, estamos para 60 días, la sandía se tarda entre 70 y 75 días para sacar producción, tenemos como ser los naranjos igual que el mango, pues se tarda 5 o 6 años para que el pepino, el pepino se tarda 30 días, 40 días para dar producción, la ocra 45 días, la yuca es la que sí es más tardada, porque si tenemos yuca, anda entre unos 6 y 7 meses para producir, depende de la asistencia que nosotros le demos. Me siento muy tranquilo, me siento bien cómodo porque es mi área donde yo me desenvuelvo mejor. En Ráctor Honduras me siento satisfecho y yo pienso que no solo yo, mi familia porque de mí depende mi familia. Una empresa bien ordenada, una empresa que ha venido a darnos ejemplos, es cómo se debe de manejar una empresa en nuestro país. Gracias.